Subala, subala Subala, subala Ya la subieron? Ya la subieron? Si ¿Dónde está? En el carro de Ayuno, en el carro de Ayuno ¿Qué saño? ¿Qué saño? ¿Qué saño? ¿Qué saño? ¿Quién está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.